Hace unos días hicimos un comentario sobre los nuevos talentos en la música cristiana, no específicamente de los nuevos talentos porque el comentario estaba en torno a la industria musical y hacia la dirección que estaba tomando la industria musical en el sentido cristiano entendiendo de que la música cristiana es un negocio o sea eso no eso no es eso no es discutible es un negocio y estábamos tratando de aclarar de que los negocios no son malos que no es malo que la música cristiana su negocio el problema está en cuando no se sabe separar la responsabilidad ministerial del business y eso lo explicaron en un live que está exclusivo solamente para los miembros del canal saludos para mis hermanos de reino urbano que son parte de los miembros del canal ellos tomaron un pedacito y subieron el contenido a su instagram y como ellos son una plataforma que lo siguen muchos nuevos talentos y muchas personas no pues aparentemente algunos nuevos talentos no se sintieron bien con el comentario porque interpretaron solamente el pedacito el pedacito de lo que yo dije que yo ni me acuerdo que fue exactamente lo que yo dije déjame ver si en instagram aquí no le prometo que lo pongo en la pantalla pero dejamos ver si reino urbano ya ver si puedo poner por lo menos que ustedes escuchan el pedacito que de ahí ya más o menos se hace la interpretación de lo que al menos que yo lo hayan borrado no sé si lo borraron aquí está aquí está aquí está el pedacito hay música que no te sirve para nada lo que tenemos hoy en día es un montón de gente haciendo música la mayoría que no sirve para nada porque lo que tenemos un montón de nuevos talentos que lo único que quieren es reconocimiento fama y grabar con fulano y me engano pero no quieren tener una labor ministerial que es aparte del negocio se entiende esa parte cita déjame entrar eso en contexto para que la gente entienda cuando yo digo esto y obviamente estoy hablando de la música urbana cristiana como negocio y hago la mención de los nuevos talentos lo hago porque realmente veo pocos nuevos talentos haciendo algo diferente la mayoría de los nuevos talentos que puedo ver que los veo porque irresponsablemente ellos te llenan el dm de links de su de su de su próxima canción de su próximo proyecto de que si yo que que si yo cuánto la mayoría de ellos no están haciendo nada diferente ellos no me están ofreciendo nada nuevo que consumir ellos son una versión pica pollo la mayoría una versión pica pollo de algún artista que ya está establecido no sé si no sé si me voy a entender entonces el nuevo artista el nuevo talento tiene ese periodo en el cual posiblemente están muchos donde se ofende por todo donde siente que nadie lo apoya donde vive frustrado donde entiende que el sistema no sirve porque no no hay apoyo no hay que si yo qué y mientras tú está en esa mentalidad como nuevo talento literalmente tú lo que esté perdiendo tiempo la mayoría de todos nosotros que pasamos por ahí duramos perdimos cinco años de la vida quejándonos sufriendo entendiendo que nadie no apoyaba que que nadie no ayudaba que eso que esa ese personaje esa victim esa esa victimación no sirve para nada el artista el que se considera artista no puede estar mendigando atención a su arte porque tu arte es una contribución a la vida de la gente independientemente que en algún momento eso te deje remuneración económica tú quieres hacer arte porque tú entiendes que tu arte agrega valor a quien sea que lo consuma entonces tú no andas mendigando por ahí el apoyo de nadie tú no andas mendigando un like como los nuevos talentos que me lleven mandando de que dale like comparte mi canción cuando te me habito a mí llenándole el bien suyo el tiempo que porque porque decía draco irresponsablemente decía draco y responsablemente de que tú también fuiste nuevo talento claro que yo fui nuevo talento cuando yo te mandé un día en a ti diciéndote escucha mi nueva canción cuando yo te mando un día en cuando yo te mando un día en cuando yo le mandado a usted de dn y que por pila de que mira mi nuevo vídeo de youtube cuando yo no hago eso eso no lo hace nadie eso no lo hace nadie porque eso no funciona no conozco a nadie que me pueda decir a mí que tuvo éxito haciendo eso sí es cierto mucha gente que hoy en día tan pegado lo llegaron a hacer hasta que entendieron que eso no funciona y que ninguna persona que tenga un instagram que 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 ese que esa cuenta de instagram tenga algún tipo de valor para él te va a abrir un link de de un de un de un de un dn porque así es que es aquel los instagram por links que mandan por dn entonces si tú me manda auto tu última canción tu tu próximo proyecto tu más reciente proyecto que me va a encantar como tú lo describe en los comentarios yo no lo voy a abrir no lo voy a ver porque corro el riesgo de que me hackeen mi cuenta entonces la mejor forma en la cual tú puedes promocionar tu música es siendo duro tú es teniendo tu audiencia es siendo es buscando formas alternativas para promover lo que tú haces de forma efectiva y vas a llamar mi atención y te voy a buscar y ya tú no vas a tener que mandarme un link no no yo me voy a entrar a youtube y voy a escribir tu nombre voy a ver qué es lo que tú estás haciendo la mejor forma la mejor forma que no tiene para promover tu música es salirte de los cánones los cánones de éxito que que te perfilan que te perfila este sistema joven que estás haciendo música ahora sácate esa vaina de la cabeza sácate eso de la cabeza que eso no funciona funciona el día a un espacio funciona jose a jose a jose a una entrevista eso está bacano eso está bien si tú tienes la posibilidad económica de pagar la halo si tú tienes la posibilidad económica de pagar publicidad de hacer esto de de poner tu música allí de que sueñe allí de que promociona tu música eso está bien pero no mendigues atención brother que los artistas no hacen eso los artistas o ministro como tú quieras porque de cierta forma hay una relación entre ambas entre ambas entre ambas cosas hermano no andan mendigando atención los artistas andan agregando valor y quien conecte con su arte es el que tiene el privilegio de disfrutar y te va a seguir va a ser loco contigo y va a ser tu tu fanático me entiende pero a lo que yo me refería con con que lo que tenemos un montón de nuevo talento buscando fama buscando y queriéndose un featuring con flano es a ese comportamiento a ese jose o que no es jose o no es jose o porque no funciona no es jose o no es diligencia eso no es hacer diligencia es un rapero llamado tiboyes lo dijo por ahí eso no es hacer la diligencia yo tengo tengo que tener esa imagen por ahí pero qué sé yo si la encuentro te la pongo al final del vídeo para que la vea en la edición pero eso no es hacer diligencia me entiende entonces draco que no sé parece que tiene un complejo de figura el cual draco no tiene los méritos para estar figureandole a nadie me entiende ni está diciendo bajo ninguna circunstancia decir que yo no sé de música urbana cuando cuando todo lo que él ha intentado hacer yo lo hice primero me entiende yo lo hice primero todo o sea lo digo lo digo siendo honesto no tratando de ser no tratando de presumir eso o sea no hay ningún contenido de que de música urbana y vaina y que qué sé yo qué qué sé yo cuánto que ya yo y emma o rubín se albique y no hayamos hecho cuando nosotros en pandemia nos sentamos a hacer contenido y luego en el 2021 o sea nada de lo que vino después de ahí que la gente comenzó a hacer ya nosotros lo habíamos hecho todo lo que las personas que hicieron cositas diferentes eran cositas diferentes y no eran cositas innovadoras eran cositas que literalmente eran eran un formato cristiano de algo que ya había afuera tú entiendes pero olvídese de eso o sea olvídese de eso nosotros hicimos a base de trabajo no di que demandando link a base de trabajo y de buscar la forma de promover nuestro contenido porque ese es el trabajo mío el trabajo mío es promover mi contenido por eso tú ignorantemente dices que yo estoy en sonido porque tú entiendes que yo buscar la forma de mercadear mi contenido es buscar sonido con chule pero pero qué barbarazo mano o sea yo tengo información en esta cabeza y yo sé cosas que si yo quisiera buscar sonido con gente yo lo hago yo creo la verdad de lo verdadero lío la verdadera controversia pero mi ética personal no me lo permite tú entiendes entonces Draco quiere privar en figura Draco que es un muchacho disciplinado un muchacho que tiene la capacidad de hacer grandes cosas pero lamentablemente no crea contenido no hace nada lamentablemente y no digo esto para para humillarte Draco espero que te motives con lo que te estoy diciendo ahora Draco tú no tú no tú no haces nada loco tú te pones frente a una cámara y no haces nada brother no hace nada yo yo me sentaba a ver varias cosas de la tuya y lo que tú haces no me agrega valor por ningún lado yo no le encuentro a veces tú le pones una musiquita romántica a unos videos que yo digo y para qué para qué lo pone una musiquita como de tristeza y el que está hablando o tú que está ahí no dice nada loco no dice nada entonces te quiere consagrar con los nuevos talentos como en sentido digo yo especulando yo como déjame sembrar mi atención y mi apoyo en esta gente para cuando ellos sean grandes yo también crecer con ellos no es así la cosa Draco la cosa no es así yo no puedo cultivar en el nuevo talento lo que él está haciendo mal porque nunca va a cambiar y nunca va a crecer se va a terminar futrando como la mayoría se terminan futrando ¿cuál es mi generación musical? cuando yo hice música tú que entiendes que yo fui un fracasado en la música ¿cuál fue mi generación musical? mi generación musical fue Randy S.B. mi generación musical fue fue Underbox J.M.A. estaba ahí ahí estaba Lizzie Parra ahí estaban el grupo entero sobre la roca Léxico, todo eso tigre ahí estaba ¿quién más? hay un montón de gente Peter Metibiel ahí estaban un montón de gente que ya no Reimer hay un montón de gente que no recuerdo ahí estaba El Prego ahí estaba Loami ahí estaba ahí estaba muchísima gente muchísima gente muchos de ellos hoy han trascendido en la música otros no pero esa es mi generación y todos musicalmente me respetan todos el movimiento que nosotros iniciamos de los revolucionarios el movimiento de revolucionarios el movimiento de los revolucionarios no tuvo un éxito musical contundente pero dentro de nuestro ambiente nosotros hicimos lo que teníamos que hacer creamos nuestra audiencia teníamos un evento anual el primer el primer evento tomó 150 personas lo hicimos en nuestra congregación ahí en Mauricio y la Dora el segundo evento tomó 250 personas reventamos el lugar de la congregación el tercer evento tomó 450 personas en el Mauricio Valle y ahí lamentablemente se cayó el asunto por un conflicto que hubo interno ya de parte de la iglesia en la que nos congregaban o que nos hicieron un capuino teabaje en el concilio no la iglesia el concilio donde nos congregaban nos dien por ahí porque era un concilio RT me entiende pero íbamos demasiado bien haciendo buena música me entiende hicimos buena colaboración estábamos creciendo bacano orgánicamente y no andábamos en ese show de que le están mandando link hacíamos networking que fue lo que vi mírame hermanito Ferariza nuevo talento y el chamaquito tiene mi respeto ¿por qué tiene mi respeto? porque el chamaquito loco hizo el sacrificio me dice estoy yo desayunando aquí en la sala de mi casa y chequeando el celular y desayunando comiéndome un pan con huevo no sé que yo me estaba desayunando a la como a las 9 de la mañana y me dice di que loco llévame para el concierto de Alex Zurdo y yo le dije yo le dije si tú vienes yo te llevo y el chamaquito abrió entró a su celular buscó un vuelo lo compró troteó muchísimo en una escala rarísima que tuvo que hacer y frenó aquí y lo llevé al concierto de Alex Zurdo le presenté a Alex Zurdo conoció a Alex Zurdo conoció a Mr. Jason conoció a Natán el profeta conoció al Filip hizo networking le dijo mira yo soy Fela Arisa yo estoy tirando pa'lante un día de esto un día de esto tú me vas a conocer tú vas a ver quién yo soy y le dio la vibra bacana la energía bacana escúseme la palabra vibra que usted es un evangélico pero le dio se hizo sentir amigable afable hizo networking ese es el joseo mi gente el joseo no es mandar links di que por di que por página di que y mendigar y mendigar las reacciones no eso eso no es joseo entiende entonces Draco Draco siéntate a hacer contenido loco siéntate a crear tú eres un chamaquito talentoso tú puedes hacer grandes cosas loco me entiende tú estás con ese complejo de figuras di que di que di que ahora yo soy Don Bulldog di que tú no me puedes mencionar di que no di que me etiquete en una baila del Goldie y cambia mi nombre por eso fue que te dejé de seguir por eso te dejé de seguir no fue di que porque tú hiciste un comentario mal de mí te dejé de seguir porque me pone una baila del Goldie y pone mi nombre mal en un hashtag di que porque él no me puede mencionar porque yo soy Voldemort ahora entonces hace un video completico dedicado para mí y tampoco di que que me menciona di que porque di que no 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 te quiero dar sonido no no te quiero mencionar barbarazo Draco abusador abusador Draco es mi testigo loco cuando tú fuiste Sky le invertió de guardia cuando ya tú te ibas que le íbamos le íbamos a hacer una entrevista a Canelo el chamaquito me estaba rogando para que yo lo siguiera en Instagram rogándome y casi lloraba y se tiraba al suelo y es más tranquilo Draco no levántate y yo no Draco es que las cosas no son así no no por favor sígueme en Instagram por favor sígueme en Instagram por favor sígueme y yo yo dije oye Messi yo no sé que este muchacho en Instagram se atreve a salir de aquí y tirarse del puente de las 17 yo no puedo cargar con ese cargo de conciencia y lo seguí en Instagram pero no porque tú tienes los méritos para que para que para que alguien te siga loco ¿me entiendes? porque tú todavía no lo tienes entonces tú no puedes venir a querer a privir a privir figura loco no 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 loco aponte a trabajar aponte a hacer contenido innova deja de copiar los foques la misma captura de los foques el mismo tono de voz de los foques todo lo mismo de los foques el mismo flow para reaccionar de Luini todo lo mismo deja de copiar gente innova a una vaina diferente loco a una vaina distinta mano a una vaina distingue que la gente diga cuando vea eso de lejos diga eso es draco porque tú tienes la capacidad de hacerlo tienes la capacidad de hacerlo ¿me entiendes? lo que necesita la conciencia para hacerlo deja de privir en figura que tú no tienes mérito gracias al cielo tiene buenos padrinos tiene gente buena que te ha padrinado y que te está apoyando bacanamente gloria a Dios por eso pero usted no tiene mérito mi hermano para estar hablando así usted no tiene mérito para hablar duro todavía ¿me entiende? ubíquese ubíquese y te prometo te prometo que cuando tú llegues por lo menos a 10 mil suscriptores en YouTube por tu propio mérito no digas por truco que todos esos trucos no los sabemos no digas con truco sino por tu mérito llegué a 10 mil K en YouTube ¿me entiendes? yo vuelvo y te sigo y digo mira el chamaquito está metiendo mano vuelvo y te sigo yo humildemente te sigo te dejé de seguir porque tú no tienes mérito yo te seguí para que no te tirara del puente de la 17 ese día y ahora ahora está primando en figura conmigo di que di que no di que no lo voy a mencionar porque va a seguir entonces los nuevos talentos yo busco la mayoría de la gente que yo consumo no son famosas de los cristianos de los que yo estoy consumiendo ahora mismo no son di que lo más famoso el único que está retumbando la de lo que yo estoy consumiendo es Manuel Lara y el nuevo talento y están metiendo mano ¿me entiendes? los chamaquitos esos que tienen ata los que que tienen unos nombres hebreos raros esos chamaquitos meten mano duro los chamaquitos son duros y yo yo me siento y lo escucho bacano duro heavy porque son duros están metiendo mano ¿me entiendes? se les siente algo diferente pero la mayoría están en lo mismo están en lo mismo y el que viene a mí dice que no es que tú no apoyas los nuevos talentos es que no es que yo no hago ese tipo de cosas di que tú crees que tú te vas a pegar di que si yo agarro tu link y lo pongo en mi torre di que ya di que vas internacional y si eso pasa y si eso pasa si yo agarro tu canción de tu link y se pega conciencialmente cosa que es casi imposible de que pase tú no me lo vas a agradecer a mí porque ya yo lo he vivido eso tú vas a entender que eso pasó porque tú hiciste tu diligencia porque tú eres el que más trabaja tú no vas a ser agradecido conmigo ya yo conozco eso entonces el nuevo talento necesita entender que no hay atajo mi hermano no hay atajo lo que es trabajo duro de hacer las relaciones correctas de hacer el trabajo correcto de buscar una audiencia a la cual bendecir porque eso esos 125 views que tú tienes no pueden ser un fracaso para ti brother porque cuando tú comenzaste a hacer música nadie te escuchaba y si ahora te están escuchando 125 personas dale gloria a Dios por eso no te futres no te quejes bueno hay que invertir tanto es que no se trata de ahora mismo tú cuando tú eres nuevo talento tú no estás pensando el negocio el negocio viene cuando hay dinero si no hay dinero no hay negocio ahora mismo tú tienes que pensar en el nivel del arte que tú quieres ofrecer a la humanidad como tú quieres bendecir a la humanidad con tu arte ese debe de ser tu enfoque no esa cuestión de que de que de que invertir tanto y no piensas en recuperar ahora tú tienes que invertir 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 y bendecir a la gente con lo que tú estás haciendo olvídate de eso brother olvídate de eso ningún featuring con nadie te va a llevar al nivel que tú quieres tener el éxito es progresivo es paso a paso escalón por escalón y el featuring que vale la pena hacer está como en el escalón número 15 por ahí pero ustedes quieren del primer escalón volarse para el 15 y eso es eso no es saludable entienden lo que te estoy diciendo entonces mi gente joven nuevo talento no se ofenda con lo que yo dije y más si te has sacado de contexto como lo comentó Draco Draco lo comentó totalmente fuera de contexto porque él ni siquiera vio el video completo no lo pudo ver porque solamente los miembros del canal lo pueden hacer y él no es miembro del canal entonces él no vio el contenido completo él tomó el pedacito reino urbano y hizo una opinión disparatada como casi todo lo que la hace ¿me entiendes? siéntate a trabajar Draco ponte 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 mira como te desapare tú ves esa pared escrita esos son ideas aquí yo tengo un tro de idea yo vivo creando yo vivo creando este contenido y de esta forma y así lo vamos a vender y así lo vamos a proyectar y así lo vamos a hacer por eso yo puedo estar en mi cuarto grabando con una cámara y un micrófono y la gente lo consume porque la opinión vale la pena escucharla la opinión que yo estoy dando vale la pena escucharla y despierta el sentido crítico en la gente ¿me entiendes? pero si tú sigues creyéndote figura y creyéndote que tú eres porque tú tienes una vaina verificada y que tú eres figura y que no mencionas Feli Aquino porque para no darle sonido yo te digo a ti esto esto está pasando la historia ya señores nuevo talento quiero un consejo para que te vaya bien real y te aproveches tú este video tan largo que yo he hecho de 20 y pico minutos quiero un consejo real estudia estudia tu arte pule tu arte conoce las reglas del juego y cámbialas porque cuando tú la cambias entonces tú vas a ser la cabra del momento tú vas a ser el que está trayendo lo diferente y tú el mundo te va a buscar ¿me entiendes? y sé consistente en tu trabajo no te futre no óyeme tú no tienes permitido ofenderte por nada no te ofenda por nada el que se ofende pierde fulano no te quiso no quiso grabar contigo me engano no te apretó atención me engano no te quiso dar like olvídate de esa vaina ponte esa música busca tu audiencia busca la gente que va a conectar con tu música busca la gente que va a decir yo soy loco con la música tuya gracias a las redes sociales tenemos un mundo de oportunidades un mundo hay miles de formas de tú promover tu música miles de formas ¿me entiendes? y de esas miles de formas ya demostramos que hay muchas que no funcionan entre ellas mandame tu próxima canción tu última canción la que me va a encantar la que me va a bendecir la que me va a edificar con tu link de YouTube o de Spotify no me mande eso ya no lo haga no funciona yo inmediatamente veo eso elimino el mensaje no lo veo no lo veo porque me pueden agarrar por ahí me pueden hackar el Instagram pueden pasar muchísimas cosas entonces déjese de eso no se ofenda con nadie y póngase a trabajar y tarde o temprano te va a tener éxito en lo que usted hace ¿qué es éxito? llenar conciertos cantar en el Music Fest en Guatemala hacer choliseo eso puede ser éxito como también no lo puede ser éxito que tú seas efectivo en el área donde Dios te puso mira Vladimir Rap serio que para todos ustedes puede ser llamado un abatido pero el chamaquito está haciendo su trabajo es efectivo haciendo lo que hace y vive bien no le falta no le falta pan en su mesa y mantiene a su familia ¿entiendes lo que le estoy diciendo? es efectivo haciendo la música que hace el trabajo ministerial que hace y no le hace falta nada entonces entonces se dan cuenta que el éxito no es no es no es una estampilla equi así de tal forma no el éxito puede ser variado entonces yo espero que ustedes aprovechen estos 25 minutos estos 25 minutos nuevo talento olvídate a ese ejercicio y no te ofendas durante 5 años a ese ejercicio no me voy a ofender con nadie durante 5 años voy a hacer música buena voy a hacer música buena Draco RD voy a dejar voy a dejar de copiar a los foques voy a dejar de copiar a Luini voy a dejar de copiar a todo el mundo de que que estrategia de que de que el que esté buscando el contenido de él se va a encontrar con el mío pero barbarazo abusador ¿y qué identidad es esa Dios mío? no loco respeta respeta a esas personas que están invirtiendo su tiempo y su dinero en ti mano como tú oye la estrategia de promoción de él no que el que esté buscando a los foques se va a encontrar no loco posiciones si usted que la gente entre a YouTube a buscar Draco RD no di que a los foques ay me topé con Draco y esa locura hermano esto es una cosa increíble yo debería ignorarte o sea si de verdad Draco tú no me importaras yo te ignorara pero yo quería que cuando yo me retirara de YouTube tú rompieras loco tú te quedaras con esta vaina yo que yo quería eso yo te confieso aquí una vez yo le hablé a Luini de ti le dije Luini mira vamos a meter a este tipo a Skyling este tipo tiene una personalidad yo nada más yo lo pulo yo le pa 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 y el chamaquito va a romper y Luini no no vio no vio lo que yo vi parece parece por los resultados que hemos visto parece que Luini tenía razón parece que Luini tenía razón porque lamentablemente loco tiene que ponerte a crear tiene que ponerte a trabajar tiene que ponerte a crear deja esa arrogancia de que tú eres figura de que tú de que faltándole el respeto de que le faltemos ya me lo faltaste dijiste que yo no sé de música que yo soy un rapero que me mete a hacer chiste dijiste un montón de vaina en tu videito que tiene como 48 views me entiendes gloria a Dios por tu 48 views son buenos no son malos los 48 views lo malo es que tú me estés fronteando a mí de que de éxito y de vaina y quieras privar en figura frente a mí no así no así no lamentablemente así no tardé demasiado en este video quería hacerlo más corto pero yo espero este video no es mira para que tú veas que no estamos en sonido este video no va a coger mucho view en este canal usted lo va a ver este video no va a coger mucho view pero le va a servir a los nuevos talentos te va a servir a ti Draco ¿me entiendes? te va a servir a ti espero que te sirva espero que tú te quille escuchándome que tú te molestes te incomode y diga le voy a demostrar ese palomo que yo soy duro y comienza a trabajar yo espero eso porque por eso te estoy mencionando por tu nombre te estoy diciendo que tú eres un locón y que tienes que ponerte a trabajar ¿me entiendes? por eso lo estoy haciendo si no en visto te dejo te ignoro y me olvido de ti pero estoy siendo altruista ahora mismo contigo te estoy diciendo tú no tienes talento para hacer contenido tú tienes disciplina y tienes ayuda tú tienes gente de relaciones que te están ayudando heavy aprovecha eso mantente trabajando innova aunque tú pongas pilas de huevo aunque hagas pilas de disparate innova innova buca 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 y al final tú vas a terminar siendo un duro la cabra el mejor tú vas a ser mejor ¿me entiendes? pero mientras tanto eres un loquito viejo que estás privando en figura cuando no lo eres ¿me entiendes? ojalá y esto le sirve a Paraguay por favor no me envíes malín de que tu última canción de que la canción que va a cambiar mi vida no lo haga no funciona yo lo borro eso yo no veo eso quieres que yo apoye tu canción destácate rompe bendice a la gente busca tu propia audiencia y yo te voy a buscar y te voy a encontrar y voy a reaccionar todo lo que tú estás haciendo y voy a ver y te voy a buscar y voy a querer entrevistarte y eres tú que vas a tener que ponerme a mí en un wait list y decir espérate tal día te doy la entrevista Feli tal día hago contenido contigo ¿me entiendes? póngase para lo suyo bendición